Programa patrocinado por Alauto. Programa patrocinado por Alauto. Estamos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Vega Cervera. Yo aquí estoy sujetando el puesto principal, el del alcalde, el de Tabito, que le tenemos aquí. Octavio, un año un poco atípico, ¿verdad? Este año que hace dos días teníamos que haber celebrado una 30 edición, ¿qué ha pasado? Pues sí, es un año que da mucha pena porque además no era un año cualquiera, era un año un poco especial. Haría este año 30 años que se celebra la Feria de la Asesina de Chivo. Una feria que este año ya nos tocaba ser declarada de interés turístico provincial e incluso se estaba barajando la posibilidad de que el mismo día pasara a ser de interés turístico autonómico. Porque bueno, estábamos mirando las bases y parece ser que cumplíamos todos los requisitos. La de afluencia del personal no hay ninguna duda. Todo el mundo lo puede comprobar en la historia que tenemos y además un año especialmente raro porque en la vida en 30 años que llevaba, si se hubiera celebrado esta feria, se había suspendido la Feria de la Asesina de Chivo. Incluso yo siempre digo que en 29 años hemos hecho 31 ferias porque en dos ocasiones, una el año pasado, la carpa la tiró la nieve y la volvimos a levantar y la volvimos a celebrar. Entonces es la primera vez que, bueno, pues por estas circunstancias que están afectando a tantísimas cosas y a tantos sectores, es la primera vez en 30 años que no se celebra la Feria de la Asesina de Chivo. Y bueno, pues especialmente tristes ya no solo por las pérdidas económicas que genera toda la comarca, porque la Feria de la Asesina de Chivo no influye solamente a la Cervera. Se puede ver la Ribera del Bernesga o la Ribera del Curueño que cuando es la Feria de la Asesina de Chivo afecta para bien a todo el mundo. Sino también por la tristeza, porque es una afluencia de público ese día, un mes que en condiciones normales es un mes ya, digamos, flojo en tema turismo, en tema de actividad. Y con motivo de la Feria, pues se puede comprobar cada año que vienen miles y miles de personas a Vega Cervera y a toda la comarca. Entonces, un año muy atípico, muy extraño y que es la primera vez en 30 años que sucede una cosa como esta. Pero bueno, es unas circunstancias que hemos visto todo lo que está pasando en todos los sitios y bueno, pues no nos ha quedado más remedio que tener que suspender la Feria. Pues sí, que adaptarnos a las circunstancias. Bueno, pues ya parte de la economía que se ha visto afectada por esta ausencia de Feria, pero también el sentimiento. El sentimiento de un pueblo que durante 30 años ha vivido con mucha intensidad esta Feria, de mucha gente que venía y que era el punto de encuentro casi casi como si fuera una segunda Navidad. Pero yo creo que también tú tienes que tenerlo muy profundamente ese sentimiento porque desde niño lo has vivido. Y lo has vivido porque te pilla muy cerca a ti precisamente como una fiesta de Feria de la Afecina de Chivo. Es que más cerca no te puede pillar. Hay que contárselo al espectador. Pues sí, mira, yo tengo, no soy muy mayor todavía, tengo 38 años. Cuando se hizo la primera Feria de la Afecina de Chivo, pues yo tenía 8 años. Yo casi, desde que tengo uso de razón, no concibo lo que es un mes de noviembre sin la Feria de la Afecina de Chivo. Es un evento que además lleva mucha implicación, muchísimo trabajo y que llevamos haciendo ya como algo que está dentro ya y que lo tienes que hacer y punto. O sea, ni te lo planteas. Yo el año pasado, cuando pasó lo de la Nevada, que decían, oye, ¿qué pensáis hacer yo? ¿Cómo que qué pensáis hacer yo? Yo no me planteo hacer la Feria de la Afecina de Chivo. O sea, era como sea. Todavía un compañero en política me dijo, pues igual no la volvéis a hacer más. Bueno, tú no conoces a la gente de la montaña. O sea, la Feria de la Afecina de Chivo empezó, bueno, pues ya se contó muchas veces, era un concurso de cestos y empezó Tabito dando un pincho de chivo y, bueno, pues incidió que al año siguiente fue cuando hubo unas elecciones y entró Luis, el fallecido Luis Rodríguez, mi tío, y se empezó a impulsar un poco también desde la institución. Desde la parte oficial. Desde el ayuntamiento. Y, bueno, pues eso fue que empezó como, bueno, pues vamos a hacer un complemento al concurso de cestos que hay en el ayuntamiento. Y te vas a dar un pincho de chivo. Y nada, a la vuelta de dos o tres años, o sea, ya el tema de la degustación de la Afecina de Chivo con la longaniza y la morcilla superaba a todos los demás. Y poco a poco ese paso de hacerse, pues en un prado con una carpa, allá en el polideportivo donde lo hacemos hoy, e incluso a día de hoy sigue creciendo porque la Feria de la Afecina de Chivo empezó siendo el segundo domingo de noviembre. No había absolutamente nada más en el fin de semana. Ahora hay casi, no tanta, porque la degustación mueve muchísima gente, pero hay muchísima más gente cada año el sábado. Pues desde aquí hacemos un llamamiento que la Afecina de Chivo no se ha podido celebrar la feria, pero los productos, los chivos y todo están a disposición de todo el público que quiera degustarlos. Sí, hombre, nosotros tenemos todos los comercios de León, supermercados y demás abastecidos de cecina de Chivo, ya que hemos tenido la mala suerte de no poder celebrar la feria. Y tenemos la mala suerte de no poder ir a un restaurante que todo el mundo sepa que la pueda adquirir para preparar en casa. El nombre de Vega Cervera tiene, pues eso, en el Chivo su mayor representante. Tabito, muchas gracias y nos seguimos viendo. Muy bien, a vosotros. Pues estamos en el medio del pueblo de Robles de la Valcueva, escondido aquí en un alto donde ya se divisa toda la montaña, la montaña leonesa. La central, la montaña central. La montaña central, por supuesto. Estamos con Óscar, al frente de este escaparate que nos has preparado, de quesos facendera. Facendera que lleva ya desde el 2012. Sí, más o menos, sí, se lleva por ahí. Bueno, que es un renacer de otra empresa que hubo anteriormente, que era... Campar de Lina, en la zona de la Modalena, en Viña y yo concretamente. Aquello se acabó y dijisteis, hay que seguir comiendo todos los días. Y dijisteis, bueno, pues para aquí. Y aquí has aparecido y aquí has creado un mini imperio dedicado al mundo del queso. La base siempre ha sido la misma, recuperar quesos tradicionales de la montaña de León. Ese sería en este caso el queso de Babilaciana y queso de leche pasteurizada y este sería el queso de leche cruda, que sería el queso que se elaboraba en Malde Teja. Siempre de leche de cabra. De cabra, cabra, sí, sí. O sea que esta es una zona dedicada al mundo de la cabra y bueno, pues una serie de productos. ¿Cuál sería el más común de los quesos que tú fabricas, el más solicitado por la gente? Bueno, yo creo que, como te decía antes, son los quesos tradicionales. Sí. Actualmente estamos elaborando, estamos en otra línea de producción, que son quesos confitados y bueno, quesos, pues en este caso con romero. Estamos también haciendo un queso con ajo negro, o el ajo negro del Bierzo. Bueno, siempre intentamos también trabajar con productores de la zona. Otro queso con miel y nueces, la miel de aquí, de productores de aquí del Torío. Y bueno, pero siempre enfocados en el queso tradicional de la montaña. Siguiendo un poco por ese hilo, me han hablado de un queso con castañas que es un espectáculo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que están gustando muchos. Ya el hecho de decirle a la gente queso con castañas ya le da, le pica un poquito ahí el gusanillo de querer probarlo. Hay también temas que son muy temáticos, me comentabas antes, ¿no? Sí. Aguas mucho a ferias y haces cosas muy especiales. Y pues fíjate, hemos elaborado queso con botillo, para hacer el botillo, que ha gustado mucho. Pero bueno, luego son quesos que no tienen la rotación y la... Sí, son puntuales para una cosa. Siempre estamos hablando de masa, ¿cómo lo denomináis? Sí, esto es... Estos son cuajadas mixtas, estos son cuajadas lácticas, pasta blanda. Pasta blanda. Pasta blanda, que tienes un formato redondo también muy conocido, que no te lo veo aquí, pero bueno, que está basado en este mismo producto, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pero todo con la etiqueta facendera, muy fácil, reconocible. ¿Ibas a ver cómo se puede cortar un queso? Sí. ¿Concretamente ibas a cortar? Sí, cuando me comentaste, cuando me hablaste del de castañas, pues cogí la lira para... Porque bueno, esta es una herramienta indispensable para, te iba a decir, para consumir nuestros quesos. Sí. Yo lo recomendaría, sobre todo porque es muy fácil de cortar. Claro. Porque es muy limpio y bueno, porque luego a la hora de la presentación, pues se queda el queso bien presentado. Luego tenemos este otro que estábamos hablando, que era ya de una masa curada, por llamarlo así. Sí, este es un queso de leche cura, de cabra. Este concretamente tiene un año de curación y bueno, pues es un queso que a la gente le gusta mucho. Todos estos quesos podemos tomarlos antes de las comidas, después de las comidas. ¿Qué recomendación haces tú para degustar un buen queso? Pues mira, bueno, para hacer una buena tabla, tienen que aparecer varios tipos de queso, desde los más tiernos, los más blandos, los más suaves, hasta los más intensos, los más picantes. Y bueno, y volviendo otra vez a los quesos confitados, pues también se puede meter en una tabla de quesos, y más ahora de cara a las navidades, que estos quesos se demandan mucho. Tanto el de arándanos, como el de manzana, como el de castañas, el de higos. Hemos hecho el año pasado, hicimos queso con dátiles, con orejones. Bueno, pues son quesos que en determinadas épocas del año, pues son muy demandados. Entonces, bueno, y esto, que menos que si se hace una buena tabla de queso, pues para completarlo, puede ser como un entrante o como un postre. Decirte que nos sorprendes cada vez que hemos venido a verte con productos nuevos, como este, por ejemplo, que no lo conocía y lo acabo de descubrir. Ahora explica al público qué es esto. Si miras, es una crema de queso, del queso picón, que concretamente, el queso picón fue el último queso ganador de la Feria de los Productos de León. Quiero decir, en el 2019, este año por desgracia, no se ha podido celebrar. Y, bueno, pues después del queso picón, pues para hacerlo un poco más consumible, bueno, pues también hemos desarrollado una crema en la que, bueno, más fácil de consumirlo y más suave. O sea, mucho más fácil aún. Si no te gusta el queso tan fuerte, porque es un queso picón bastante intenso. Un poco de fuerza. Bueno, estupendo. Pues tenemos una selección que seguiríamos hablando de quesos de múltiples sabores y colores, como se suele decir. Sí, concretamente aquí. Y lo único que tenemos que decirles es que prueben cualquiera de ellos, porque hay para todos los gustos y para degustar todos los días. Óscar, muchas gracias por habernos recibido y por enseñarnos un poquito más a casa. Gracias a vosotros. Si queréis que os parta un poquito de queso, pues... Ahora cuando Álvaro cierre, nos tiramos de cabeza. Vale. Pues aladita de Vega Cervera, con una estufa de estas en este tiempo de noviembre de frío, esto es una maravilla, ¿eh? Si es de Ergadi ya sería la bomba. Bueno, estamos con Fernando. Fernando está al frente de Ergadi, una empresa que nació hace un montón de años, es tercera generación. Como Ergadi, menos tiempo, ¿no? Con el nombre de Ergadi. Sí, solo 41 años. Solo 41 años. Pero bueno, ahí estás, luchando y, bueno, abrazo partido. Pues estamos en un año atípico. Este fin de semana pasado se habría celebrado la cecina de Chivo, donde vendríamos a toda esta zona y pasaríamos por delante de Ergadi, de Estación de Matallana, y aprovecharíamos a ver una exposición externa que tenéis continuamente, desde esa pérgola que tenéis allí para dar un poco de demostración de lo que se puede hacer con las maderas que proporcionáis. Y no solamente la madera, sino la estructura completa, ¿no? Correcto. Todo. Porque Ergadi nació como empresa de material de construcción, pero también nació como carpintería, que era la base principal, carpintería que seguís manteniendo. Arrancó como carpintería, como mi abuelo. Mi abuelo carpintero y todos sus hijos aprendieron el oficio. Desgraciadamente los nietos, pues ya no. Pero bueno, estamos en este mundo y derivó a materiales de construcción con los años y, bueno, ahí estamos. Abarcamos un poquito todo. Vosotros sois una empresa dedicada al mundo de la construcción, materiales de construcción, primeras marcas en todo, pero luego tenéis una especialidad más grande de un montón de cosas. No sois una empresa de materiales de construcción al uso, sino tenéis un montón de productos que os diferencian. Sí, nosotros podemos abarcar dentro de la obra más gamas de producto que los almacenes tradicionales. Independientemente de qué materiales de construcción, pues hombre, porque podemos trabajar con lo típico, ¿no? El tema de ladrillos, decoración, aislamientos, tejas, la estructura de madera. Vendemos mucha estructura de madera, porches, cubiertas, pérgolas. Nos hemos ampliado en temas como en calor. A la vista está. Tenemos la distribución de cofores y somos servicio técnico de una de las mejores marcas de máquinas de peles del mercado. De peles e incluso hueso de aceituna. Hueso de aceituna, que lo tenemos aquí a la vista. Es decir, que esta estufa, aparte de los peles, se puede utilizar con este producto indistintamente uno que otro. Sí, porque la centralita de la máquina simplemente le dices que vas a quemar una cosa o vas a quemar la otra y ella tiene la programación preparada. Hay que cambiar la parrillita porque esto es más fino. Claro, al menudo, sí. Y bueno, estamos probándolo y nos está sorprendiendo porque tiene un poder calorífico bastante bueno. Bueno, yo doy fe que aquí sobra el jersey, ¿eh? O sea que, bueno, estamos demostrando cómo, pues con una cosa tan pequeña se puede conseguir un confort ideal. Claro. Dentro de otras gamas de producto, independiente. Aunque también es en materia de construcción, somos distribuidores de placo, de una de las mejores marcas de placa de yeso laminado, lo que se conoce como Pladur. Ajá. Y también hemos iniciado ya hace unos años el tema de ventanas, de carpintería de PVC. Pero lo que te iba a decir, que eso me sorprendió la primera vez que os visitamos, la cantidad de formatos y modelos y cosas que podéis aportar con el tema del PVC. Sí, bueno, como todos los mundos de la construcción, cuando te metes en ellos son muy complicados. Y, bueno, lo que podemos hacer es una venta muy responsable, porque dentro del mundo de la ventana de PVC hay mucha gama de producto. Y hay perfiles buenos, muy buenos o buenísimos. Entonces, hay que explicarle a la gente y hacemos mucha pedagogía con el cliente para que sepa exactamente lo que compra y por lo que paga. Oye, ya por rematar un poco, en calefacción, que es lo que ahora mismo estamos en pleno invierno, tenemos la estufa convencional, una estufa que va desde una habitación pequeñita a lo que es una estufa de este tipo, que da calor a toda una vivienda, ¿no? Sí, tenemos estufas y calderas de pellets conectadas a los radiadores y, bueno, hacen una distribución a un suelo radiante, a un aerotermo, en fin, a varios sistemas, tanto de pellets como de leña. Como de leña. Vosotros surtís a los clientes que, no solamente los que os compran, sino el que necesite, surtís también de pellets y de este producto también de... El hueso de aceituna, sí, el hueso de aceituna estamos probándolo, estamos probándolo aún porque, bueno, queremos ver cómo reaccionan las estufas y nos está sorprendiendo. Pellets, sí, pellets, además llevamos una marca que, bueno, es muy buena, es una marca, se llama Alana y tiene un poder calorífico estupendo y, además, deja... Residuo. Deja muy poco residuo, polvo, no el típico cascajo este que... Ya, 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 que además se encorpece mucho, sí, sí, sí. Entonces, sí, piensa que nosotros usamos mucho los pellets, tenemos varias estufas, nuestros empleados, nuestros compañeros y, bueno, gastamos muchos pellets, somos los primeros interesados que el pellet que vendamos sea bueno. Bueno, pues, oye, ha sido un placer venir a veros, volver otra vez a contemplar, no sé, yo creo que calidad ante todo, una exposición muy amplia, acogedora, con un apartado también dedicado al mundo de la ferretería, ferretería lógicamente de la construcción, ¿no? Sí, componentes para que el arbañil, pues, esté... Tenga de todo un poco. ...este surtido y, bueno. El profesional puede encontrar aquí hasta ropa de trabajo, si es necesario. Sí, sí. O sea que... Bueno, aquí estamos en Cobirán, estamos con Javier. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Oye, estamos aquí, como siempre, esto es un espectáculo. Dentro ya no sabemos si estamos en León o estamos, ¿dónde estamos? En la estación de Matallana, ¿no? En la estación de Matallana, sí. Cobirán es un supermercado que ya lleva unos cuantos años funcionando aquí y la verdad es que la gente se ha acogido ya la costumbre de venir. De venir aquí todos los días a hacer la compra diaria, la compra del mes, la compra que debemos contar. Aquí tiene todos los servicios porque tiene lo mismo carnicería que refrigerados, que cualquier cosa, lo tiene todo aquí y, sobre todo, en carnicería, que, aparte de eso, también tenéis una unión muy fuerte con la fábrica de embutidos propia. Exactamente. Bueno, este año el Chivo ha sido diferente, ¿no? Sí, ha sido diferente porque no se ha podido hacer la feria, pero seguimos teniendo Chivo para que la gente lo pueda celebrar en sus casas, aunque sea en reuniones más pequeñas que otros años, pero bueno. Aquí la gente siempre pasaba, los domingos los veis pasar para allá y para acá. Exactamente. Porque los domingos estáis abiertos. Abrimos de diez a dos y media. De diez a dos y media, pero no este domingo porque era la feria de la cecina, sino todo el año. Todo el año, todos los domingos y festivos abrimos. Hablamos un poquito del supermercado. Tenemos todas las secciones que hemos dicho, pero es un supermercado que al final sigue siendo una tienda de atención personalizada. Es más un supermercado familiar, conoces a la gente que viene todos los días, le llamas por su nombre, cada uno sabe lo que quiere, lo que no quiere. Hay gente que te pide cosas, pues intentas traérselas lo antes posible. ¿Qué me apetece un producto específico? Pues nosotros de alguna manera intentamos siempre localizarse lo antes posible. ¿Qué es lo que vamos encontrando? Según entramos, lo primero tenemos aquí toda la parte de congelados, ¿no? Exactamente. Tenemos aquí parte de congelado y luego al fondo tenemos el pescado también congelado. Vamos a pasar un poquito por las distintas secciones porque vemos que por aquí está todo lo que es higiene y demás. Y luego aquí frutas, verduras. Bueno, el surtido lo podemos ver perfectamente, que es completo como una tienda específica de frutería. Exactamente. Siempre hay personal, tanto en una sección como en otra, que es ya muy específica de ahí, ¿no? Del apartado. Del apartado que corresponda, siempre estamos una persona o cualquiera de nosotros, siempre podemos intentar asesorarte. Sí, pero ahí siempre tenéis un poquito alguien un poco más preparado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exactamente. Vemos luego todo lo que son lácteos, que estáis trabajando como siempre en las primeras marcas, luego ya todo lo que son botes, conservas, aceite, todo lo necesario para la vida de día a día, lo tendríamos aquí. Vamos ahora a pasar a la zona de charcutería, que es también un apartado muy importante. Bueno, pues ya estamos en la sección de carnicería. Carnicería es de aquí, que intentéis traer, me habías comentado, carnes de la zona, ¿no? De la zona, sí. Siempre. Directamente, eso se encarga el jefe, siempre va a elegir la pieza que va a traer, y como siempre, eso no cambiamos. Todo lo que sabes, lo que es ternera, lo que es cerdo, todo ahí preparado. Y luego, hablando de preparado, tenemos todos los preparados. Estamos comentando fuera de cámara, aquí lo que normalmente la gente suele hacer, encargos del cachopo y de alguna cosa más. El cachopo, hamburguesas que sean de ternera un poco más grandes o más gordas de los que somos normalmente, esa se hace la gente para el fin de semana. Sí, y todo eso, o entre semanas, si alguien nos lo pide, también se... Sí, sí, sin ningún problema. Vemos que luego ya tenéis todo el tema de elaborados y luego ya cocinados que trabajáis con ricos, que yo creo que es una marca también bastante interesante de las que están aquí funcionando. Quesos cocidos y, bueno, pues todo eso. Nos habías sacado aquí un poquito los productos estrellas vuestros, que son los productos de la fábrica de embutidos a la cual pertenece esta empresa. Sí, de la gloria adonesa. Eso es. El chorizo picante, el chorizo de buey y los salchichones también. Que son las tres referencias que están pegando a tope en este momento. Sí. Luego ya, bueno, pues si seguimos por aquí, pues tenemos todo lo que son lácteos, son conserva, lo que son, bueno, pues todo el tema que puede ofertar un supermercado como sois vosotros. Que la cecina de chivo vosotros también tenéis a disposición, con lo cual en ese domingo que ustedes salgan por ahí y digan, ¿a dónde vamos hoy? Pues mira, podemos ir a hacer una compra, a comprar cecina de chivo aquí también. Exactamente. Bueno, cecina de chivo, carne o cualquier otro elemento que nos falte en la despensa. Javier, yo creo que poco más nos queda. Seguir diciéndoles a ustedes que vengan a conocer la montaña lonesa, el que no la conozca, que vengan a recordarla y a disfrutarla del resto. Y al mismo tiempo, pues a conocer a esta buena gente que tiene los buenos productos para ustedes. Bueno, Sara, te veo aquí apañando al muñeco. ¿Qué le pasa? Que estaba acatarrado. Pues no, que tiene mucho dolor lumbar. Ah. Y bueno, os voy a enseñar unos parches, ¿vale? Ah, son parches. Sí, son parches para el dolor. Qué bueno. Se activan con el oxígeno del aire y van directamente al foco del dolor, ¿vale? Además, ahora mucha gente con el teletrabajo, que está mucho tiempo sentada, malas posturas, nos van a venir muy bien. Y como ves, hay distintos tipos. Tenemos uno específico para lumbares, para zonas muy concretas, para el cuello. Bueno, son una pasada. Y que son muy sencillos de poner, ¿no? Muy sencillos. Mira, te voy a explicar. Se abre uno. Y como os he dicho, una vez que le quitas este plástico, ¿vale? Se activa. Ah. Entonces tú te lo colocas en la zona donde te duela, ¿vale? Lo aplicarías, por ejemplo, aquí en el cuello. Y va a ir hasta 40 grados, ¿vale? Y dura 8 horas. 8 horas calientes. Entre 8 y 16. Exactamente. Se pone hasta máxima temperatura. En este caso, este es el pequeñito de zonas concretas, ¿vale? Luego los tenemos, por ejemplo, el de la lumbar, que te dura hasta 16 horas. Ajá. ¿Vale? Y luego, ya te digo, entre 8 y 16. Y ahora hay una oferta muy especial. Ya, ya estoy viendo aquí un 50% en la segunda unidad. Es muy fácil. Compras dos unidades, subes el ticket a la página web de ellos, de Termacare, y te devuelven directamente el 50%. Ajá, de la compra. Estupendo. Exactamente. Pues está magnífico. Oye, tú siempre tienes alguna oferta, alguna cosa especial. Esta es específica de Termacare. Exacto. Pero yo sé que tú tienes algo. Para el mes de noviembre no puede ser menos, ¿no? Sí, y además, ahora mismo queremos dar un poco de apoyo a toda la hostelería. Y vamos a sortear con cada compra de aquí hasta el 30 de este mes, con cada ticket de compra. Ah, el último día del mes. Exacto. Sí, vamos a sortear una tortilla de patata. Anda, de aquí, de algún establecimiento cercano, ¿no? Pues sí, aquí, muy cerca. Mira, en la calle Jovellanos, aquí al ladito. Aquí a la vuelta, sí, señor. Sí, Cincinnati. Muy bien. Las hacen estupendas, además. Bueno, pues así la probamos. Pues nada, el sorteo, es decir, todas las compras se registran y el día 30 a mediodía se acaba la posibilidad de participar. Y por la tarde, sorteo. Sorteo en directo, medio Facebook y demás. En el Facebook. Y el que le haya tocado, pues se lleva una tortilla. Y a disfrutar. Bueno, oye, pues siempre está bien venir para Farmacia Barrio, que nos orientes de productos que nos alivian y nos mejoran la calidad de vida. Y encima tenemos algún obsequio. Esto es lo mejor de lo mejor. Pues muchas gracias, Fernando, por venir. Venga, hasta ahora. 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 Gracias por ver el video.